Creo que este fondo no es adecuado para el video del día de hoy, ya sé, voy a cambiarlo solamente un poquito para que vaya acorde a el video de hoy, así que esperen un momentito. Listo, este fondo queda perfecto para el video del día de hoy. Hola amigos, aquí soy un amigo MrRaw197 teniéndoles un nuevo video. Bienvenidos a este nuevo video. Y bueno chicos, finalmente llegó el día, por fin, viernes 11 de enero, y los mexicanos saben perfectamente que se estrena el día de hoy. Así es, si ya leíste el título y viste el fondo de atrás, sabes a qué me refiero. El día de hoy se estrena Dragon Ball Super Broly, la película en cines mexicanos y obviamente en otras partes del mundo que ahorita no me acuerdo. Pero bueno, en el caso de los mexicanos, hoy por fin se estrena la película con doblaje latino, cuando de hecho se estrenó ayer en Argentina y en otras partes del mundo, no sé por qué. Pero bueno, hoy por fin los mexicanos pueden disfrutar de la película Dragon Ball Super Broly en cualquier cine, Cinemex, Cinépolis, el que ustedes gusten, ya la pueden ir a ver precisamente el día de hoy. Y bueno, yo ya estoy casi listo para el estreno, es a las 2 de la tarde, me estoy preparando un poco, de hecho me levanté un poco temprano para grabar la introducción, para aprovechar la luz de afuera y que haya un poco más de iluminación, entonces yo ya estoy más que listo, ya tengo mi vasito y ya tengo mi palomitera lista para este maravilloso estreno de esta película que tanto han dicho que es una maravilla y que ha sido la mejor película de todos, pues bueno, después de tanto hype y después de tanta intriga por fin la voy a ver, me aguanté demasiado, pero demasiadas ganas de verla y bueno, finalmente ya la voy a disfrutar de manera legal. Y bueno, también quería señalar en este vídeo que voy a verla dos veces, a las 2 de la tarde y a las 8. Al final del vídeo voy a explicar por qué la vi dos veces, pero solamente quería añadir esto como complemento. También quería hacer mención de que no va a haber ningún tipo de spoiler ni de mi parte, ni lo que vaya a mostrar este grabado del cine, no voy a apoyar la piratería en ese aspecto. Pues bueno, generalmente quiero que disfrutes el vídeo si es que realmente quieres ver mi reacción y este pequeño videoblog sobre cómo viví yo, el estrenador de Super Broly, y al final del vídeo voy a hablar un poco de la película ya con el hype, ya un poco más tranquilo, voy a platicar un poco con ustedes, obviamente sin spoilers. Entonces si te interesa ver mi opinión y este pequeño recorrido y también mi reacción a esta película, pues bueno, quedate en este vídeo que te puede interesar. De mi parte ya estoy casi listo como pueden ver, aquí les dejo mi camiseta de Goku, todo bien, y bueno, solamente vamos a esperar a que empiece la película, así que nos vemos en un rato, chao. Eh, wey, si están en tu película, ¿qué opinas? Ah, no, espera, tú no eres Kano, tu opinión no cuenta. Dos horas después. Verga, 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 estoy flipando, wow, la película fue extraordinariamente genial, wow, ahorita que llegué a mi casa voy a platicar un poco más, pero wow, en serio, en serio que todavía no me puedo creer todo lo que vi, fue fantástico. Y bueno, yo llegué a mi casa por fin después de media hora de camino, y bueno, esta es mi primera impresión y realmente sigo sorprendido de todo lo que vi, me encantó, superó mis expectativas, realmente fue más allá de eso y me encantó. Cada referencia, cada batalla, el doblaje, todo está perfecto, todo fue genial. Obviamente en el cine la gente, pues bueno, ya sabemos cómo es la gente que nos respeta. Eso sí, esta función de las dos estuvo muy vacías, hubo muy poca gente, me imagino que porque muchos están en la escuela, muchos están saliendo, están trabajando, entonces no va a haber mucho público en estas horas, pero ya cuando voy a ver la de las 8, me imagino que va a haber más gente. Y por eso guardé un atuendo especial para esa ocasión, entonces ya lo verán más adelante. Ahorita de momento nada más vengo a decir esto, que es una muy buena película que la recomiendo ahorita. Cuando vea la película a las 8 de la noche, volveré a hacer otro pequeño vídeo donde voy a explicar varias cositas que me gustaron, que no me gustaron, etcétera. Ya más adelante haré una crítica con loquendo, ya de manera más explícita, dando argumentos, analizando la situación, las peleas, la historia y todo ese tipo de cosas. De momento solamente dejo esto aquí. Y bueno chicos, ya son casi las 8 de la noche, ya estábamos casi listos para irnos a ver otra vez Dragon Ball Super Broly. Ya tengo aquí mi boleto para ir a ver. Y como les dije, cambié un poco mi vestimenta. Guardé esto para la ocasión especial, que es ahorita, que es cuando me imagino que va a haber más gente. Y echen un vistazo, es nada más y nada menos que la chaqueta de Goku de Dragon Ball Super Broly. La compré en Heredia Clothing. Bueno, aquí Vara Express, que es básicamente la distribuidora de Heredia Clothing. La pueden conseguir en su página por si gustan. Y también quería mostrarles esto. Voy a alcanzar a ver ahí. La camisa de mi club favorito, Club Dragon Ball Monterrey. No se alcanza bien muy bien el dibujo, pero aquí tenemos a Broly, a Gogeta y aquí tenemos el algún tipo del club y los personajes. Entonces, pues bueno, ya falta muy poco para irnos, así que nos vemos en un rato. Chao. El puto cine está a reventar, no mames. Definitivamente Dragon Ball Super Broly va a ser la película más taquillera de Dragon Ball. Ahorita como les mostré, está lleno el cine, son las 11 de la noche y todavía hay gente que la va a ver. Wow. Bueno, voy para mi casa y al rato les platico. Bueno, amigos, antes de llegar a mi casa, después de dos funciones de Dragon Ball Super Broly, ya puedo sentarme aquí con ustedes y platicar un poco sobre esta película y dar una opinión un poco más concreta a como la que tenía al inicio del video cuando apenas llevaba una vez de verla. Y bueno, tengo muchas cosas que decir al respecto. Muchas que no son spoilers, no se preocupen. Bueno, no le voy a dar ningún tipo de spoiler. Bueno, quiero comenzar diciendo que la historia es muy buena, muy buena, te entretiene. Lo que sí es que se desarrolla en 30 minutos o 40 y ya lo resto son chingadasos. Pero al final de cuentas, si eres alguien que te gusta que te expliquen las cosas o que te enganches con las historias, esto te puede interesar realmente. No es tan tedioso si te gusta, pero para alguien que ya soportó más de 10 minutos como de que ya lo que sigue, se enfocan mucho en ciertas cosas y las alargan demasiado, pero realmente te puede entretener mucho al inicio, dependiendo de cada quien. Lo que sí tengo todavía como un cierto pique ahí es sobre la animación. Hay ciertos frames que ya estoy viendo en algunas publicaciones de Facebook que van a sacarlas de contexto y van a decir que es mala animación. Ya estoy viendo ciertos frames, pero bueno. Fuera de eso, la animación está bien. El único detalle es que quiero pensar que no estamos acostumbrados a este tipo de animación nueva, que a mí en lo personal me dolió la cabeza demasiado porque todo sucede muy rápido. Parpadeas y te perdiste como 20 patadas y 50 rayos de ki. O sea, realmente todo va muy rápido y tantas luz en la pantalla y lo que este, lo que aquello. Todo va rápido. Nada es como en las películas de antes que se explicaba así, cada golpe, lo que me pega. Aquí todo es rápido. Lo que también me gustó es que no solamente es un escenario, sino que cambian de escenario varias veces. No es solamente uno solo, como en la resolución de Freezer. Aquí sí se cambia como de 3 o 4 veces el escenario. Es algo muy bueno. Sobre los personajes, pues siguen siendo iguales. Hace debut el nuevo Broly, o bueno, el reboot de Broly. Que de una vez lo digo, estoy encariñado con este Broly. Me gustó, está muy bien desarrollado y realmente te puede llegar a encariñar con él por su historia. Y solamente digo eso, no puedo decir nada más porque ya sería spoiler, pero realmente este nuevo Broly está muy bien hecho y es entendible su poder hasta cierto punto. Sobre los demás les digo, no me quejo, todos siguen iguales los que son viejos conocidos. Los nuevos también se incorporan de muy buena manera a la historia y te pueden caer bien. Ninguno es pesado. Hay muchos guiños a Dragon Ball Z y a lo que ha pasado en Dragon Ball Super. Entonces va a ser todo un deleite. O sea, yo entendí todas las referencias y realmente me encantaron. El soundtrack está aceptable. Tampoco es tan memorable, pero sí está presente y lo puedes escuchar y te puede llegar a gustar una que otra canción, pero bueno. ¿Y qué más puedo añadir? Realmente te entretiene mucho la película, como digo. Eso sí, lo que molesta mucho en el cine es el tipo de gente que va, ¿no? Realmente creo que fue más pesado a las 2 de la tarde que ahorita en la noche que la vi que ya había gente más madura. Entonces eso no afecta a mi opinión sobre la película. Solamente es un comentario al aire. También quería comentar sobre que no hubo preestreno. No sé por qué. Solamente ciertas partes de mi ciudad tuvieron esa función en la que yo fui. No. También los que compraron la función IMAX, porque va a venir en IMAX, les dan este post que están viendo aquí, que a mí me lo van a conseguir. Mi mejor amiga Liz, si ves esto, te quiero demasiado, güey. Pero bueno. Eso es para los que consiguen el IMAX. No sé si en todo México también pasa esto. Yo creo que en cuanto a, por ejemplo, el balance que mucha gente cuestionaba a veces de las películas anteriores. Aquí hay de todo. Hay historia, hay comedia, hay batallas y todo nivelado de manera perfecta. O sea, no hay ninguna más que la otra. Todo está bien. El humor no es tan infantil, pero puede haber cosas que te pueden decir qué chingados. O sea, es en serio. Pero no pasa de ahí. Simplemente es un chiste de Toriyama. Ya sabemos cómo es el señor Toriyama en esto. Realmente, los que han visto Dragon Ball saben cómo es el humor de Toriyama. El doblaje está perfecto. Todos los que han participado en Dragon Ball tienen las voces como en los 90. O bueno, a mí me pareció eso. En el caso, por ejemplo, de Roberto Zen, que sonó exactamente igual que en las películas de los 90. Ricardo Bruce sí batalló un poquito al inicio, pero se fue adaptando al personaje y se fue enganchando hasta llegar a ese tono de voz que tenía. Al principio escuchaba como Ismael Arumbe, como la voz de Tenshinhan, pero ya después, como les digo, agarró el hilo y siguió con eso. Y la sorpresa que fue para mí que escuchara la voz de José Luis Castañeda, la voz de Napa, oficial, latina, volvió en esta película a doblar a este personaje, aunque sea por dos líneas, pero fueron las dos mejores putas líneas de mi vida porque realmente yo quería que se conservara su voz y bueno, se logró. En fin, es todo lo que puedo decir fuera de los spoilers para no arruinar la película a nadie. Y bueno, no voy a la calificación de momento hasta ya haberla visto un par de veces más. No en el cine, obviamente. Ya podría dar una opinión más concreta cuando la había dado con lo Kendo. Entonces, pues bueno, hasta aquí llegó el video del día de hoy, espero que les haya gustado, pero que la hayan disfrutado y se hayan entretenido. Realmente yo me la pasé muy bien este día y créanme que fue una experiencia inolvidable y como siempre Dragon Ball en el cine es un agasajo, es todo un ataque de nostalgia. Y bueno, realmente los invito a ver la película. Apoyen el material original, no la piratería. Yo creo que si realmente eres fan y si realmente amas lo que es Dragon Ball, pues bueno, esto te puede gustar demasiado. A lo mejor son un poco conmovedor, pero realmente lo que sucede, ¿no? Y bueno, les dejo en mis redes sociales para que me sigan, en Instagram, en Facebook y en Discord para que me puedan ahí mandar un mensajillo. Si quieren estar en contacto conmigo más allá de esta plataforma, ahí pueden platicar más a gusto. Y pues bueno, ¿qué más les puedo decir? Más que yo soy MrJ127 y les deseo un muy buen día. Saludos a todos y hasta la próxima. Saludos.